¿Qué es el evento de Procopio? Es muy diverso en cuanto a los temas que se han dado. Hay temas muy novedosos. Siempre nos actualizamos en temas de criterios, de reformas y ver a todos los colegas cada año aquí es muy enriquecedor. Este año de manera particular ha sido muy importante conocer los distintos criterios de las autoridades en México y cuáles son las tendencias, sobre todo ahorita que ha habido demasiados cambios y actualizaciones en materia fiscal. Soy CPA y hacemos mucha tasa internacional. Esta conferencia fue perfecta porque era una cantidad tan concentrada de temas internacionales, de labor a M&A a cripto. Esta fue una conferencia muy buena para ser parte de. Puedo decir sin error equivocarme que esta experiencia ha sido muy satisfactoria para mí en lo personal, poder ser speaker, así como también poder escuchar a diferentes personas que son gente muy reconocida en el medio. Temas fiscales y laborales principalmente, el cual hoy en día es lo que más nos puede llegar a interesar por las diferentes actividades que tenemos. Creo que es muy importante poder conectar de esta forma, retomar el camino de seminarios y eventos técnicos de tributación. Y bueno, pues muy agradecido con Procopio, que sean de los primeros que están volviendo a empezar con esto, ¿no? Procopio Tax Institute has been awesome. Everyone that's participated as a panelist or as an attendee has only said good things about it. So, you know, I encourage everyone to come out. The Procopio International Tax Institute Conference has exceeded my expectations by far. The Procopio International Tax Institute has exceeded my expectations by far.